Rusia retiró todas sus tropas que se habían desplegado contra Kiev y Chernobyl, dos ciudades importantes en el norte de Ucrania, y las envió de regreso a Bielorrusia y Rusia para rearmarse y reestablecerse, presumiblemente para el servicio pronto en el este de Ucrania. Cuando Rusia anunció hace más de una semana ya que retiraría sus fuerzas alrededor de Kiev y otras partes del norte para concentrarse en el este, muchos funcionarios estadounidenses expresaron sospechas que se habían o que se podrían ser una artimaña, ya que muchas de las fuerzas rusas estaban antrincheradas y Moscú continuó golpeando las ciudades con ataques aéreos de artillería. Por otra parte, Gran Bretaña anunció el miércoles su propia serie adicional de sanciones contra Rusia, congelando los activos de Sterbank, el banco más grande de Rusia y comprometiéndose a cortar las importaciones de carbón y petróleo rusos para fines del 2022. El gobierno británico prohibió todas las inversiones externas en Rusia y puso en lista negra a otros ocho oligarcas rusos. Cabe destacar que en el este de Ucrania los líderes locales instan salas evacuaciones mientras se preparan para un asalto ruso. Los civiles están huyendo de las regiones orientales de Lugansk y Donetsk, mientras que funcionarios ucranianos y analistas militares occidentales advierten que las acciones de Rusia apuntan a una escalada inminente de los combates allí. Miles de personas se han ido desde que las fuerzas rusas comenzaron a reducir su ofensiva en el norte para volver a concentrante en el este y el sur, según funcionarios ucranianos y fotos y videos publicados en las redes sociales. Esto ocurre cuando han surgido imágenes de cuerpos tirados en la calle desde la masacre de Bucha. En Kamatorsk, una ciudad en el norte de la región de Donetsk, las fotos mostraban multitudes de personas acurrucadas en una plataforma en una estación central de trenes. Al menos dos personas murieron y cinco resultados heridas cuando las fuerzas rusas lanzaron un ataque contra un sitio de ayuda humanitaria en la ciudad de Bulglar, en la región de Donetsk, según Pablo Kirilenko, gobernador de la región. Mientras tanto, las fuerzas rusas ahora controlan el 60% de la ciudad de Rubinsk, en la región oriental de Lugansk, según el gobernador.